Un millón de gracias por aceptar esta invitación todos los días. De verdad, muchas gracias por quererse, por cuidarse y por cuidarse su salud. Mi doctora Linda, muy elegante, muy guapa, muy de amarillo en el día de hoy. Amarillo entre café y clarito. Es como parecido a un beige, pero profundo. Sí, señora, tienes toda la razón. Sí. Bueno, yo creo que el tema de ti es muy elegante, como siempre, muy guapa y muy bonita, mi doctora Linda. Ya nos saludamos, pero quería preguntarte, y es que el tema del día de hoy tiene que ver con el rostro, con la cara, con el marco de presentación. La cara es esa carta de presentación que todos tenemos. Pero esta mañana nos sorprendías muy gratamente en nuestro consejo de redacción de todos los días. Y nos decías esta mañana, le decías a la doctora Maya, a la doctora Iris, a la ingeniera Jadid, y me preguntabas. Saben ustedes que las deficiencias nutricionales se reflejan en la cara y todos quedamos, hicimos la cara así como que wow, wow, en la cara. Entonces yo quiero que ese tema que nos hablaste esta mañana, que me pareció tan importante, después de la pausa, si eres tan amable, nos digas cómo así que en la cara se reflejan las diferencias nutricionales. ¿Te parece? Y esas deficiencias. Claro que sí, Juan Carlos, vamos a hablar de esas deficiencias y cómo nosotros podemos, por medio de nuestro rostro, darnos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Me parece muy interesante y muy importante. Y saber qué forma natural podemos nosotros ir nivelándonos poco a poco. Es una forma muy interesante e importante. Sí, señora, tú lo has dicho. Interesante e importante. ¿Quién lo creyera? Y si tienen un espejito sería bueno que lo pusieran ahorita después de la pausa para que fueran mirando el rostro, mientras que mi doctora Linda nos va hablando de ese tema que wow, sorprende. Recuerden, 249-5406, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Y también estamos nosotros a través de estos dos números telefónicos, 249-5406, 548-8339. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Así como los ojos son el espejo del alma, tú nos has enseñado, también nos has enseñado que a través de la cara, del rostro, se notan claramente las deficiencias nutricionales. ¿Quién lo creyera? Es verdad, Juan Carlos, mire, podemos hablar de seis síntomas de deficiencia nutricional y cómo nosotros lo podemos apreciar en la cara. Porque es importante que nosotros vayamos conociendo tanto interna como externamente. ¿Qué nos está diciendo cuando uno siente, por ejemplo, inflamación del colon? Que algo que comió, el cuerpo no lo aceptó. Pero también, ¿qué nos va diciendo el organismo y qué nos va diciendo la cara? Si bien es cierto, los años van pasando y van apareciendo lo propio de la edad. Pero hay cosas que sí no son propios de la edad. Que puede ser a un joven, puede ser a una persona adulta, como puede ser a un anciano. Sobre todo cuando la piel es pálida, por ejemplo, que es uno de los síntomas también de ciertas deficiencias nutricionales. Cuando la piel se torna pálida o amarillenta. Entonces, hay deficiencias de B12. ¿B12? Ah, porque... Perdóname, perdóname, te pregunto. Porque es que ahora como estamos encerrados y escasamente salimos, ahora sí estamos más blanquitos que el queso. ¿No? Si antes éramos blancos, ahora estamos más blancos que el queso. Y entonces, ahora, no solamente el sol es el culpable, sino que también es la deficiencia de vitamina 12 y hay que hacer esa aclaración. Sí, no, no solamente el sol, sino que también hay deficiencia en nuestra comida. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es diferente que uno se torne más blanquito o se ponga más claro de la piel a ese color amarillento. Porque la gente siempre cuando se ve amarilla dice, ah, que está comiendo algo amarillo o que tiene aneña. Pero resulta y sucede que esa deficiencia de B12 también provoca que nosotros nos tornemos totalmente amarillos. ¿Por qué? Porque el B12 ayuda a construir el ADN necesario para producir los nuevos glóbulos rojos. Y si no hay B12, pues la consecuencia es que se disminuye la cantidad de glóbulos rojos y, por lo tanto, la sangre también se torna, la persona se torna amarillenta. La piel se torna amarillenta. ¿Por qué? Porque se disminuye la globulación roja también. Ahí quiero preguntarte antes de pasar, diga, hoy nos vas a contar de seis pasos que son importantes. En este primer paso, ¿qué papel importante para producir nuevos glóbulos rojos juegan la línea roja, el arteven y el extracto de alcachofa? Grande. Mire, Juan Carlos, la línea roja que es el fermento de fresa, mora, uva y quineo nos ayuda al sistema circulatorio. Al decir que nos ayuda al sistema circulatorio no solamente porque arrastra con el colesterol, con triglicéridos, sino que también nos da hierro, nos da sal de minerales. Y, bueno, va a ayudar directamente a que nosotros tengamos una producción de glóbulos rojos buena para hacer que se active la hemoglobina. Eso es importantísimo que sepamos nosotros eso. Entonces, comienza la piel a tornarse diferente y también todo nuestro cabello, todo comienza a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque está recibiendo... Es más, estos fermentos también nosotros encontramos aquí vitaminas. Y aquí también tenemos el B12 que es importantísimo. Y eso nos va a ayudar a que todo nuestro sistema circulatorio, digestivo y sobre todo que la tarea del hígado se ejecute. También la alcachofa juega un papel importante acá. El arte del hígado también porque nos limpia, nos ayuda limpiando la sangre, nos da clorofila. Entonces, miren ustedes cómo una cosa trae otra, trae muchas. Estos alimentos naturales traen consigo muchas cosas. Antes de que pasemos al segundo paso, quiero preguntarte sobre algo. Voy a volverte a hacer la pregunta porque te la hice esta mañana, pero esta vez la voy a hacer en público. Tú decías que otros síntomas frecuentes de la falta de, digamos, de esa vitamina B12 son el cansancio, la falta de apetito, la diarrea, los problemas de concentración. Ahora, de confusión, de entumecimiento de manos y fiesta. Y yo te preguntaba, entonces, ¿qué papel juegan los suplementos en este capítulo del B12 para ayudar y corregir? Pues, miren, es que nosotros con el B12, o sea, la vitamina, el VitaJ en la mañana contiene todas las vitaminas. Entonces, viene a complementar, es un suplemento perfecto. Y en la noche el NutriJ es porque tenemos nutrientes y tenemos también las vitaminas, que son maravillosas. Y de esa manera nosotros podemos obtener el B12 y aquí podemos nosotros entrar a nivelar. Por eso es que se dice que siempre debemos consumir estos suplementos para que nivelemos. En la mañana para regenerar y en la noche para nivelar. Eso es lo que podemos conseguir nosotros con estos suplementos que tiene el laboratorio jueza, que es el VitaJ y el NutriJ. Que nos ayuda, de hecho, si hemos perdido el apetito también lo recuperamos y tenemos problemas. O sea, como todas las deficiencias traen desórdenes fuertes en la globulación, en la digestión, en la circulación, en la oxigenación, nos va a nivelar perfectamente. Muy bien, voy a recortar los teléfonos y antes de pasar al segundo punto, que es importante, recibo una comunicación de Olga Guarín. Ya te la voy a traducir. Recuerden los teléfonos, el 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221. Y un celular que puede marcar el 317-670-7680. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55-Diagonal a Compensar. Antes de ir al segundo punto, que tiene que ver con nuestra boquita, nos escribe doña Boguita Guarín y nos dice que, como tú hablabas también de que el cabello y las uñas sufren notablemente, que si el jabón de arcilla, el champú de arcilla y las mascarillas ayudan a regenerar y a nutrir y a dar precisamente esos elementos que necesitamos. Claro, el jabón de arcilla primero nos respeta a nosotros, nos ayuda mucho con el pH, nos mantiene la piel bien nivelada. Es importante y nos hace una limpieza profunda el jabón de arcilla. Y el champú de arcilla nos mantiene a nosotros el cabello, sobre todo que el champú viene con vinagre, ¿no? Nos mantiene el cabello muy limpio y lejos de caspa. Eso nos mantiene muy sano el cabello. Es importantísimo. Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta eso. Muy bien, doña Olvita. Respuesta no solamente para ti, sino para muchas personas. Yo creo que el segundo punto que hablábamos esta mañana y que tú decías que nos ibas a contar, es el que tiene que ver con nuestra boca. Que básicamente el sangrado en las encías. Decías tú que la gente se equivoca muchas veces y obviamente dice, no, me está sangrando, no me cepillé bien o me cepillé muy duro y estoy sangrando. Pero realmente eso tiene un trasfondo. Y es que es la deficiencia de vitamina C. Tú nos decías. Es que la vitamina C no solamente nos ayuda a nosotros a conservar, a tener un sistema inmunitario bien, sino que también la parte ósea nos ayuda muchísimo. La parte ósea, primero es un antioxidante, nos ayuda muchísimo. Para la parte ósea nos ayuda a los huesos, nos ayuda al cabello. Y una de las formas que se le afecta a la persona cuando está falta de vitamina C es que sangran las encías. En algunas ocasiones se ablandan y produce lo que llamamos escorbuto, ¿no? Pero es muy importante que sepamos que esas deficiencias por lo regular hacen que sangre las encías. Y esas personas también tienen el cabello muy seco, muy seco. Una de las formas de uno darse cuenta es que la resequedad, o sea, el cabello seco, como sin brillo, sin vida. Quebradizo. Es que falta también de vitamina C. Exacto. Es muy importante. Ahora cuando uno sale, unos punticos rojos que salen en la piel. Sí, señora. Uno cree que con lunares chiquiticos, eso falta de vitamina C. Esa es una deficiencia fuerte en vitamina C, sí, señor. Entonces aquí hay que reforzar lo que tú dices. Sí, señora. Y el laboratorio jueza tiene una vitamina muy buena, maravillosa. Tienen la vitamina C que tienen en el laboratorio jueza para que todo el mundo pueda adquirirla. Y también la obtienen por lo menos también por los suplementos, la obtienen por el fermento de guayaba, por el fermento de piña. Son muchas las formas en que uno pueda adquirir esta vitamina. Tú lo has dicho, la vitamina C que tenemos nosotros tableteada y a través de, obviamente, de los fermentos y a través del fermento de guayaba y de piña, ayudan a hacer un refuerzo totalmente natural. Lo otro es que en los libros tú nos explicas cómo los pimientos, los coles, el kiwi, las naranjas y otras frutas y otros alimentos tienen la vitamina C que nos van a ayudar a mejorar. Ahí está. Si ustedes quieren, se les está perdiendo el cabello, las uñas están quebradizas, el rostro les está avisando porque hay resequedad. Si ustedes necesitan en este momento una carga de vitamina C natural, que es lo más importante. ¿Dónde la consiguen? A través de nuestros teléfonos, en el 249-5406, ya me llegó un mensaje, ahora lo leo, 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar este celular, el 317-670-7680. Yo creo que el otro punto es una de las preocupaciones que más sufren las señoras, que hablábamos esta mañana. Que las señoras sufren terriblemente por los ojos hinchados, no solamente porque el aquel las hace sufrir de amor, sino porque sencillamente a veces los riñones no están funcionando bien o porque salen esas ojeras por diferentes factores. Pero la verdad es que tú nos decías esta mañana que aparte de los problemas emocionales, económicos, afectivos y todo lo demás, es porque se nota una deficiencia de yodo. Sí, miren ustedes cómo es importante. La deficiencia de yodo no solamente afecta la tiroides, ¿no? También sabemos nosotros que si la tiroides está afectada, también nos da a nosotros depresión. Es muy importante y hace que la persona se torne totalmente negativa, como totalmente negativa. Ahora, la piel también se torna seca. La piel, el yodo también, la deficiencia de yodo también hace que la piel se torne seca, que las uñas también se tornen quebradizas, que los ojos se tornen de un aspecto hinchado. Como dice la persona, tiene los ojos hinchados, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Ahora, la tiroides se afecta para un incremento de peso con mucha facilidad o también si se va al otro extremo, también se disminuye, ¿no? El peso se va también a pique fuera fácilmente. Claro, ¿no? Es importante. Sí, y un capítulo que nos enseñabas es que también si la tiroides se afecta, hay la caída del cabello, que son otros síntomas probables. Entonces, básicamente, ese cansancio que decías tú, esa sensación de frío, la gente dice, hijo de mi chica, se bajó la temperatura, pero es que yo tengo un frío en exceso, o una taquicardia, o que dicen, creo que algo me va a pasar. Y esas dificultades para concentrarse, ¿no? Ahí, quiero preguntarte, ¿qué papel juega la alcachofa y qué papel juegan los suplementos? Pues un papel muy importante. Por ejemplo, aquí jugaría un papel importante el NutriJD en la noche, como suplemento. El NutriJD es supremamente importante y de los fermentos, nosotros hablamos el fermento, por ejemplo, de sidra, que nos ayuda muchísimo. Como suplemento es el NutriJD, como fermento es el fermento de sidra, ayuda muchísimo, muchísimo. Y como, también como jarabe, también tenemos el extracto de dientes de león y el de alcachofa. Los dos son ricos, ricos en yodo. El uno contribuye a la parte, a todo lo que es el hígado, tiroides, y ayuda a la oxigenación. Y el diente de león, por ser tener también yodo y tener sí, nos ayuda a los riñones y a una depuración de la sangre fácilmente para que tengamos una mejor también oxigenación. Bueno, ahí está. Y si quieren las señoras mejorar su rostro, que las ojeritas no se les vean de esa manera, porque ya, si no es por producto de la tiroides, si no es por mal sueño, si no es por otras situaciones, las mascarillas de arcilla ayudan a regenerar la piel de la mejor manera y a recuperar el pH. Que es donde se consigue, y donde se consigue el fermento de sidra, y donde se consigue el extracto de alcachofa y el diente de león y las fórmulas, a través de el 249-5406, el 5-48-8339, o marcando un celular, el 301-410-7603, ahí está. Mi doctor, quiero preguntarle a don Argemiro, a nuestro productor, ¿cuánto tiempo tenemos? Don Argemiro, si están amables. Ah, perfecto, muy bien, gracias don Argemiro, muy amable. Hay una cosita que a veces, digamos que unas señoras, en el buen sentido, le envidian a otras. Algunas dicen, uy, esta señora, amiga mía, es compañera de colegio, ya estamos en una edad determinada, y ella tiene arrugas y yo no tengo, o ella no tiene y yo sí tengo. O así nos pasa a muchos caballeros, uno se encuentra con alguien contemporáneo, con uno, y uno dice a los 60, oiga, pero este hombre lo ha tratado bien la vida, este no tiene arrugas. Y en cambio, míreme a mí, parezco el acordeón de Alfredo Gutiérrez. Entonces, esa piel seca con arrugas, tú nos decías esta mañana que no es otra cosa que una deficiencia de omega 3. Sí, de verdad, no, y Juan Carlos, hay personas muy jóvenes, hay personas jóvenes a los 35, 40 años, ya con arrugas, con arrugas bien marcadas. Sí, señora. Eso no da, esa edad no da para, pero hay que mirar que la piel seca con arrugas, pues es una deficiencia de omega, ¿no? De omega 3. La omega 3 es muy importante consumirlo y de verdad que lo podemos encontrar en muchas cosas. La linaza es rica en omega 3, es buenísimo. La semilla de chía. También es rica en omega, no podemos consumir. Y eso, como agua diaria, no pasarla por colador, licuarla y consumirla toda completa nos ayuda mucho. También a que las arrugas se vayan mermando un poquito porque la piel comienza a hidratarse. Las funciones del omega en el organismo son amplias, no solamente para el sistema circulatorio, ¿no? Porque aquí nos ayuda mucho a lo que es el buen estado de los vasos sanguíneos, también ayuda a toda la parte neuronal, le ayuda a la vista, hacia la retina. También es muy importante que nosotros sepamos que nos ayuda muchísimo a una mejor digestión, pero lo podemos obtener así de forma natural con la linaza, con la chía, con también el pescado, ¿no? Tenemos nosotros el salmón rico en omega, en omega 3 es importante, me va a decir algo. Sí, señora, es que ese sonidito, llegó un mensaje de doña Aura Galindo y nos pregunta, Juan Carlitos, rápidamente porque sé que el tiempo apremia, el aceite de coco que tienen ustedes y el colágeno, ¿nos ayudan a prevenir esas arrugas? Desde luego. El colágeno es muy importante consumirse, no mínimo unas dos cápsulas diarias o una cucharada, si es como ustedes quieran, pero es muy importante el colágeno consumirlo. ¿Y qué es la otra? Que si nos hacía el colágeno y el qué? Aceite de coco. El aceite de coco, es que el aceite de coco, nosotros sabemos que tiene ácido glutámico, nos ayuda a evitar las arrugas. Por eso el aceite de coco es muy rico consumirlo, por ejemplo, con el arroz. A mí me encanta, cuando ya el arroz está secando, cuando está secando, aplicarle unas cuatro o cinco cucharadas de aceite de coco y ponerlo a fuego lento, queda con un sabor delicioso, muy rico y de verdad queda el arroz integral bien suelto y para consumirlo es delicioso al paladar, pero también maravillosa la salud porque ayuda mucho a la piel. A mí me encanta el aceite de coco, soy muy amiga del aceite de coco porque nos ayuda mucho a la piel. Correctamente. Basta solamente ver las pieles negras, mi doctora Linda, para entender cómo es que el coco funciona de bien en la piel. Se nos está acabando el tiempo, recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 25, 22, 21. Pueden marcar un celular, el 317-670-7680. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero ya entendemos que el rostro, que la cara, que el cabello, nos hablan, sí, del paso inexorable de los años, pero nos dicen que nos faltan nutrientes. Nos faltan nutrientes y también otras cosas, también cuando miramos unos labios, también hay muchas cosas que nos dicen la cara, pero bueno, será en otra oportunidad. El tiempo pasa rápido, le agradecemos altamente a todos ustedes por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. No se les olvide que este programa siempre lo hacemos pensando en la salud de todo el mundo, porque es de todo el mundo. Los queremos mucho. Línea directa con Júlio.